Mi nombre es Eduardo Zúger Cofiño y soy rector de la Universidad Galileo. La universidad, la responsabilidad más grande que hay en todo proceso educativo es que no sólo los profesores, sino que el conjunto, la dirección de la institución educativa debe estar muy consciente y muy al tanto de cuál es la estructura de la humanidad, de las sociedades en el momento en que se vive. Porque yo estoy preparando a una juventud que quiere triunfar en el mundo donde le toca vivir. Por ejemplo, hace algunos años puede ser que una institución educativa dijera estamos preparando a una persona para que triunfe en Guatemala y orientarla hacia cuáles son las demandas profesionales y lo que necesita el país en un momento dado. Pero en este momento la Universidad Galileo preparamos al estudiante para el momento en que se vive, que es esa sociedad globalizada, no preparamos a un estudiante sólo para que triunfe en Guatemala, sino que tenga oportunidad en Japón, en Hong Kong, en Rusia, en donde esté. Preparamos a ese profesional del siglo XXI que necesita estar capacitado para poderse comunicar y poderse incorporar a cualquier proceso productivo, a cualquier trabajo de investigación con personas de cualquier país del mundo. Eso es lo que nosotros nos preocupamos. O sea, estamos preparando a ese profesional del siglo XXI. Por eso es que atendemos también a esa diversidad de intereses profesionales que existen hoy en día. Ya no estamos limitados, como se hace algunos años, sólo a lo que hoy se conocen como las carreras tradicionales. Derecho, ciencias económicas, auditoría. No, 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 no. Aquí vemos cómo se están desempeñando los jóvenes profesionales en el mundo y qué demanda hay. Claro que estamos muy conscientes también no sólo de las carreras que vamos a ofrecer, sino que también del fundamento que debemos dar. Porque sí queremos que el profesional tenga un fundamento sobre la carrera, sobre la profesión que él va a ejercer. De tal manera que lo que él obtiene como educación no se convierta en obsoleta al cabo de dos años. ¿Y qué pasó con lo que aprendí? Hoy en día ya está obsoleto. Y para poder marchar, para poder seguir al ritmo de la evolución que tiene el conocimiento y las profesiones, hoy en día tenemos que darle un fundamento muy sólido. Los fundamentos, por así decirlo, por ejemplo, físicos, científicos, de las telecomunicaciones, siguen siendo los mismos. Lo que ha variado es la tecnología. Entonces, para poder incorporarse a aplicar las nuevas tecnologías, es necesario que le demos el fundamento. Entonces, Galileo cubre una gran demanda de oferta educativa. Primero, hay una juventud porque nadie debe quedarse afuera. No es así que un joven tiene que decidir entre las carreras que se ofrecen en el país porque dice, lo que a mí me gustaría hacer o estudiar, eso no hay aquí usted. No, aquí le hacemos lo que él necesita, lo que él desea estudiar. Entonces, tenemos, atendemos a un sector de jóvenes que quiere estar en la alta tecnología. Ahí tenemos ingeniería en mecatrónica, en robótica, en electrónica, en telecomunicaciones, industrial de la construcción. Entonces, tenemos todas las ramas de la tecnología. Con un nivel sumamente sólido y, como dije anteriormente, con una base científica sólida para que su conocimiento, para que su preparación profesional no desaparezca en un par de años, sino que él pueda continuar y marcar el paso con la evolución de los nuevos descubrimientos y nuevas tecnologías. Pero no todos quieren ser ingenieros, no todos quieren ser científicos. Entonces, aparte de esta demanda, hay un gran grupo de estudiantes, tanto de sexo femenino como masculino, que quieren seguir otras carreras. Por ejemplo, hoy en día, lo que es comunicación, lo que es la profesión de la comunicación es vital, porque no hablamos únicamente cuando uno habla de comunicación, únicamente de periodismo, de radio, de televisión, sino que una comunicación adecuada y un sistema de comunicación tiene que ser diseñado para una empresa. Entonces, profesionales en la comunicación, tenemos esa carrera que tiene mucha demanda. También tenemos otras personas que desean, por ejemplo, dedicarse a lo que son relaciones internacionales. Otras personas que quieren estudiar tecnologías de diseño de imagen, envisajismo del cabello, etcétera, también tenemos esas carreras. Y también nos preocupamos de todo Guatemala. Galileo no está únicamente concentrada en la capital, sino que estamos conscientes y conocemos la realidad de todos los municipios del país. ¿Qué carreras pueden ser accesibles? ¿Qué oferta educativa podemos llevar a los municipios más lejanos de la capital? Ellos también son atendidos en modalidades educativas que les permitan, de acuerdo a la carga de trabajo que ellos tienen, puesto que mucha gente elabora en el campo, profesionalizarse. Por eso nos dedicamos mucho a lo que es la pequeña, mediana y la microempresa a nivel del sector comerciante de agricultores en el interior de la República. Preparamos también a muchas personas que desean dedicarse a la enfermería, ya que hay una enorme demanda en todo el mundo, no sólo en Guatemala. Estados Unidos se dice que demanda hoy en día 6 millones de enfermeras o enfermeros que hablen inglés y estén bien preparados. Entonces tenemos la carrera de enfermería en toda la República. No descuidamos atender y preparar a jóvenes que puedan atender las demandas que por el estado de abandono en el desarrollo de nuestro país se tienen. Por ejemplo, el tema de salud es un abandono en toda la República. Entonces ahora estamos trabajando incluso con las señoras comadronas, que son quienes atienden partos culturalmente en todo el interior de la República. Es esa gran diversidad de carreras la que tenemos. Tenemos carreras en todos los niveles. Carreras que llevan a una licenciatura, que es una licencia para el ejercicio de una profesión. Necesitamos ahora ofrecer maestrías y tenemos incluso doctorados. Doctorados de un nivel internacional muy alto. Debe tenerse sumamente un cuidado muy grande al analizar programas de doctorado. Porque esos no son de uno ni de dos años. Pueden tardar un mínimo de cuatro o cinco años y tiene que existir centro de investigación. Aquí trabajamos con Telecom, la Telefónica de París, donde están muchos grupos nuestros sacando doctorados en esos temas de telecomunicaciones, de teleproceso, etc. Tenemos el doctorado en informática y estamos trabajando incluso en programas vinculados con temas de la NASA a lo que es la robótica. O sea, la demanda y la oferta educativa es muy grande. Yo lo diría a los jóvenes, si vienen a Galileo, es para recibir esa educación que les permita universalizarse. Que lleguen donde lleguen, van a ser personas capaces de ejercer una profesión y decir, no decir, yo tengo tal título o tal profesión, pero solo para Centroamérica usted, o solo para las fronteras de Guatemala. No, nuestra preocupación es la excelencia, la calidad educativa, y sí, nuestra responsabilidad, darle al joven el conocimiento que en la actualidad, en el mundo de hoy, se demanda.